Cinco, cuatro, cinco. ¡Listo! Ya. Ah, otra vez, otra vez. Buenos días, queridos alumnos, ¿cómo están? ¡Guélime, chiquenme! Calle a su lej esposa, me manda la dirección. Órale. No, no, vete a la dirección, dárale. Te descombré a una balciflado. Ok, elle de mí. Quítela esa buitaca, por favor. Ok, niños Buenos días Sí, buenos días, maestro Bueno, realmente que me gano, pero ya, ya, ya Bueno, bueno, sí Oigan bien La página de hoy es cerrar la de matemáticas Ay, qué aburrido No, bueno, no es cierto Bueno, vamos a leer Que lea, Sara A ver, leernos de la caperrusita, ¿sí? Bueno, les voy a contarles una historia Había una vez una caperrusita roja De pedos ¿Ah? Que vivía con su mamá Pues sí, de pedos, ¿no? Y luego su mamá se llamaba Y le dejaba comida para la abuela Y luego entonces, ¿qué crees que le pasó? ¿Qué? Vino un lobo y le dijo ¿Qué dijo? Le dijo, mira, voy para el camino por allá Don la abuelita Y luego, ¿qué crees que le pasó? ¡Qué tráfico! Y el último, ¿qué crees que se lo comió el ojo? ¡Sí, sí, sí! ¡Ah! A ver, niño, órale, vaya hasta la dirección Sí, tú síganlo bien Ok, bueno Está bien Y bueno, y fin Ya vino y lo rescató Y fin Bueno, bravo, ¿sí? Ok, muchísimas felicidades a todos De nada ¿Sí? ¡Riii! ¡Ah! ¡Recreo! 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 ¡Ah! ¡Di fin! Fin, fin Pasa a la parte otra Ya ¡Corre! ¡Ya! ¡Corre! 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 ¡Ya! ¡Qué! 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 ¡Qué amor! ¿Te pongo pausa? ¡No! ¡Dale ahí! ¡Ya!